Bienvenidos a todos a esta santa coronilla de la Divina Misericordia. Los invitamos a seguir escribiendo, poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas. Espíritu Santo, Consolador Divino, Amable Huespe del Alma y Paz Maravillosa, purifica, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Oh Madre querida, acógenos en tu regazo, cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos. Dios, aleja de nosotros las trampas del enemigo e intercede intensamente, profundamente, para impedir que sus astucias nos hagan caer, nos dañen. En ti confiamos y en tu intercesión esperamos. Oh Madre querida, amén. Los 5 minutos del Espíritu Santo La fragancia de la oración Así que ofrezcamos continuamente a Dios Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hebreos 13.15 El Espíritu de oración y de alabanza verdadera van de la mano. Ambos son con frecuencias apartados por completo por el canto irreflexivo en nuestra congregación. Muchos de los cantos carecen de seria reflexión y están vacíos de un espíritu devocional. Dar gracias es la vida misma de la oración, es su fragancia y su música, su poesía y su corona. La oración, produciendo la respuesta deseada, estalla en alabanza y acción de gracia. Cualquier cosa que interfiera y lastime el espíritu de oración, necesariamente daña y disipa el espíritu de alabanza. Padre, Dios, Padre, Hijo Espíritu Santo, mi ofrenda a ti es un sacrificio de alabanza. Quiero cantar tu amor y tu bondad por siempre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Amén. Cinco minutos del Espíritu Santo. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmo 150, versículo 6. El corazón debe tener en él la gracia de la oración para cantar la alabanza de Dios Espíritu Santo. El canto espiritual no se hace mediante gusto musical o talento, sino por la gracia de Dios Espíritu Santo que nace en nuestro corazón. Nada ayuda a la alabanza, tanto como un misericordioso avivamiento de fe verdadera en la iglesia. La presencia consciente de Dios Espíritu Santo inspira el canto. Los ángeles y los glorificados en el cielo no necesitan coros para armonizar con su alabanza y adoración celestial. Ellos no dependen de escuelas de canto para enseñarles las notas y las escalas del canto. Su canto brota involuntariamente del corazón. Padre celestial, gracias Señor Dios Espíritu Santo por inspirar nuestros cantos y oraciones mediante tu presencia. Amén. Palabra de Dios te alabamos Señor. La presencia de Dios Espíritu Santo resulta en canto. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. Salmo 147.1 Dios Espíritu Santo está presente en las asambleas celestiales de los ángeles. Su gloriosa presencia crea la canción, enseña el canto e infunda las notas de alabanza. La presencia de Dios Espíritu Santo resulta en canto y acción de gracia, mientras que la ausencia de Dios Espíritu Santo de nuestra congregación es la muerte del canto y hace que éste sea frío y formal y que no tenga vida. La presencia consciente de Dios Espíritu Santo en nuestra iglesia traería de nuevo los días de alabanza y restauraría el coro completo del canto. Señor Padre Celestial, Dios Padre, Dios Hijo Espíritu Santo, junto con el salmista, digo cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. Palabra de Dios te alabamos Señor. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el océano de la misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable divina misericordia, envuélvenos a nosotros y al mundo entero y vacíate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia para nosotros y del mundo entero. Acto de consagración y desagravio al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Sagrado Corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser. Mi cuerpo, que respetaré como templo en que tú habitas. Mi alma, que cultivaré como jardín en que te arretreas. Mis sentidos, que guardaré como puertas de tentación. Mis potencias, que abriré a las inspiraciones de tu gracia. Mis pensamientos, que apartaré de las ilusiones del mundo. Mis deseos, que pondré en la felicidad del paraíso. Mis virtudes, que florecerán a la sombra de tu protección. Mis pasiones, que se someterán al freno de tus mandamientos. Y hasta mis pecados, que detestaré mientras haya odio en mi pecho. Y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo. Así como tú, oh corazón divino. Has querido ser siempre todo mío. Tuyo todo, tuyo siempre. No más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que te olvidan. Te amaré por los que te odian. Y rogaré, y gemiré, y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo. Comunícame aquella gracia que hace al débil Omnipotente. Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra. Y síñeme el olivo de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.